Sí, bueno, la Agencia Tributaria Canaria tiene encomendada la gestión y el control de lo que es el impuesto propio, el impuesto sobre las labores del tabaco, y de lo que se trata de verificar, tanto en el momento de la entrada de la importación, pues que se ha declarado correctamente, después también controla lo que es la circulación, ya dentro a lo mejor del territorio, la circulación de las labores del tabaco, que tienen que ir siempre acompañadas de los documentos de acompañamiento, o sea, un documento administrativo, comercial, precinta, factura, que ha pagado impuesto y que es un tabaco, digamos, legal, autorizado, etc.